Un par de reacciones en el Congreso Nacional sobre este tema. Con valentía los diputados aceptaron que el decreto los tomó por sorpresa. Que creo que fuimos sorprendidos, en el sentido que no fue consensuado dicho proyecto de ley. Ahora bien, ¿cómo se enmienda esto? Con una reforma, si el Presidente de la República lo sanciona. O ratificando el veto, si el Presidente de la República lo veta. Lo importante es que no podemos ayuntar el turismo, no podemos ayuntar la inversión. Debido haber sido licitado dicho proyecto. Si es importante para la seguridad del país, para que no entren narcotraficantes, pero también es importante la transparencia. Ahora las autoridades del Congreso Nacional solicitaron al Ejecutivo evitar la sanción del polémico decreto. El Presidente del Congreso, el abogado Juan Orlando Hernández, llamó muy respetuosamente al excelentísimo señor Presidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, solicitándole que por favor no vaya a sancionar ese decreto de ese incremento al boleto aéreo de 34 dólares, en vista que consideraba que no había sido socializado correctamente a nivel del Poder Ejecutivo. El Legislativo también conformó una comisión para hacer una revisión de los decretos previo a una aprobación. Ricardo Benedict, hoy mismo.